Bien, ya estamos en la última ponencia del día de hoy. Nati. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, llegamos, que larga la jornada, ¿no? Llegamos finalmente a la última ponencia, estamos con Fer Gaminde de México. Hola Fer, bienvenida. Ya acá para terminar. Fernanda Gaminde es psicóloga, es terapeuta transpersonal, arte terapeuta transpersonal, es terapeuta yunguiana arquetípica de México. Realizó su formación en psicoterapia yunguiana en el Instituto Leusis y también es pintora, estilo surrealismo, surrealismo onírico. Así que bueno, bienvenida Fer. Hola, gracias Nati. Gracias Nati. Bueno, adelante. Vale, sí. Bueno, buenas noches. Gracias, sí, sí. Pues el día de hoy, ya en la última, vamos, bueno, les voy a compartir un poquito sobre la importancia y tareas de lo femenino ante un nuevo mundo. ¿Se puede ampliar la imagen? Sí. No, no, bueno, si se puede, se queda así, no lo sé, pero podemos pasar a la, a la siguiente. Ahí ve, ¿estás ahí? Sí, lo que pasa es que, a ver, permítanme. Ahí, ¿ahí ya se ve, ya? Sí, sí. Nada más que ya sabes si se puede como ampliar totalmente la, ponerle como en play la presentación. Así se ve, ¿no? Sí, sí, sí se ve, pero no completa. Ay, no sé por qué es eso. Bueno, si no, también podemos arrancar así. pues yo elegí antes que nada para comenzar esta imagen de Quetzalcóatl porque aquí en México bueno, al menos en la escuela nos enseñaron que Quetzalcóatl es una deidad sin embargo para los antiguos esto es más que una deidad Quetzalcóatl tenía que ver con un grado de conocimiento con un grado de enseñanza en donde pues si vamos en la imagen Quetzalcóatl es la serpiente emplumada ¿sí? acuérdense, vamos a empezar como a relacionar estos aspectos femeninos tierra, la serpiente está en la tierra y Quetzal es un ave es un ave como así me alusiona esta conexión entre cielo tierra en esta conexión de lo femenino con lo masculino y como Quetzalcóatl ya de por sí en sí misma la serpiente puede ser un un símbolo de la unión de estos opuestos complementarios que sería lo femenino y lo masculino pues porque la serpiente así como penetra en la tierra esta cualidad masculina también pone huevos la serpiente y hace nido entonces de alguna manera como Quetzalcóatl en sí mismo es esa serpiente emplumada habla de de esta unión entre lo femenino y lo masculino y como esta unión es en esta imagen de Quetzalcóatl en este grado de enseñanza para los antiguos es lo que da origen es el origen es lo que da origen a la vida la unión de los opuestos es lo que lo que es la vida se podría decir que es la biología sin embargo como resaltar lo importante no también de de la imagen de Quetzalcóatl porque pues a veces se puede hablar mucho de de lo femenino a lo masculino sin embargo para mí es importante resaltar la importancia de ambas siempre y como gracias a a digamos que una es complementaria de la otra en conjunto da origen a algo nuevo así es la vida no también vamos a ver más a fondo cómo tiene relación esta esta relación entre el mundo interno haciendo alusión a lo femenino y mundo externo entonces pasamos a la siguiente Airet por fa bueno aquí hice un pequeño esquema resaltando algunos de los aspectos femeninos y masculinos por ejemplo los femeninos tienen mucho que ver con el plano emocional corporal y lo masculino con el plano mental el mundo de las ideas lo femenino es el hemisferio derecho pero también en el cuerpo también es vendría siendo el lado izquierdo del cuerpo lo femenino puesto que están los hemisferios conectados nos conectan con el lado del cuerpo lo masculino con el hemisferio izquierdo esta cualidad femenina de nutrir en todos sentidos y lo masculino que guía de ahí también que lo masculino se asocie con la luz con el sol con la conciencia y lo femenino con la oscuridad con la sombra con lo inconsciente con la luna también hacia adentro ¿no? femenino retomando que la serpiente está de alguna manera en la tierra como lo femenino tiene que ir hacia las profundidades hacia abajo hacia adentro hacia lo interno y lo masculino también con ella hacia arriba ¿no? hacia la conciencia la luz el cielo también este abrir y cerrar ¿no? como lo femenino tiene que ver con abrir y lo masculino gracias sí lo masculino con cerrar ¿no? entonces estos son digamos de alguna manera estos son movimientos que no puede existir uno sin el otro ¿no? lo podemos ver por ejemplo en la respiración ¿no? cosas tan básicas como la respiración uno inhala y llega un punto en que tiene que exhalar y gracias a esa danza entre ambos entre inhalar exhalar es que es que se da la vida es que se da ese movimiento también por ejemplo en las olas del mar ¿no? o sea llega a olas de tía regresa o el día y la noche esa dualidad complementaria ¿no? que uno le da también el lugar al otro bueno también como pues lo vemos también en una imagen ya más por ejemplo biológica ¿no? como el hombre está el esperma es la semilla que se da es este impulso lo masculino ¿no? hablando de la imagen y como lo femenino es lo que lo que lo que recibe de alguna manera ese útero ¿no? esa cualidad femenina que que sostiene que que nutre que contiene entonces gracias bueno ahorita lo vemos como nace un bebé ¿no? un bebé nace gracias a estas dos energías a papá a mamá ¿no? a la semillita al útero y gracias a esa unión de ambas es que se queda algo nuevo o por ejemplo ¿no? una también puede o uno dar luz a un proyecto ¿no? le llega la idea ¿no? la idea o el impulso a hacer algo nuevo y no basta con tener la idea o el impulso o sea uno también tiene que 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 saber guiarlo ¿no? y y no nada más eso sino es tener paciencia nuestro femenino con tener ese proyecto nutrir ese proyecto y eventualmente un proyecto que vaya creciendo de cualquier manera de cualquier forma ¿no? no tiene que ser un bebé bueno esto ya lo vimos no tiene que ver con lo interno lo femenino lo externo lo masculino también piénselo en el mundo interno en el mundo externo ¿no? lo femenino tiene que ver con ser ¿no? con estar con con la experiencia lo masculino con el deber ser ¿no? piénselo también conocer uno también se puede imaginar qué tan de dónde me muevo ¿no? mi foco me muevo desde lo externo ¿no? estoy más adaptada al externo a lo que se espera de mí al deber ser o o también estoy conectada con también ser lo que soy o requiere en el momento ¿no? tiene que ver con el aquí al ahora lo femenino lo femenino es el polo negativo es lo que recibe lo masculino es ese polo positivo bueno lo masculino es un tiempo lineal lo femenino es más en el aquí el ahora también lo masculino es mucho lo literal ¿no? lo concreto causa-especto lo femenino tiene que ver más con por ejemplo con las metáforas ¿no? el mundo interno los símbolos las asociaciones ¿no? también integrar tiene que ver con los femeninos ¿no? entrar en relación y diferenciar con lo masculino aquí por ejemplo ¿no? muchas psicologías hablan de que papá es quien nos ayuda como a romper esta simbiosis con mamá ¿no? de alguna manera cuando el bebé está en en el útero con mamá pues está en esta indiferenciación es uno con mamá y de alguna manera papá es también el que lo ayuda como a romper esas imbiosis con mamá pero más allá de pensarlo tan concreto y literalmente de es papá o es mamá porque aquí más allá de género quiero que lo piensen en energía porque por ejemplo un hombre puede ser también una función femenina materna y es que todos tenemos internamente esas energías ¿no? entonces pensarlo también más como energía no tanto en género en roles y como también lo masculino pues por ejemplo en la adolescencia ¿no? uno tiene que diferenciarse de mamá de papá para para realmente llegar a ser lo que uno realmente es ¿no? este producto de individuación también otra imagen ¿no? de lo que se hace en terapia ¿no? uno va y todo está mezclado ¿no? uno está mezclado con patrones familiares con ideas familiares culturales así entre lo que uno quiere lo que así todo está como muy entremezclado ¿no? y en terapia mucho del trabajo es ir como diferenciando ¿no? separando que es mío que no es mío que es del otro como ir puliéndome un poquito de de estas ideas familiares patrones creencias ¿no? desde cómo uno se va moviendo otra imagen podría ser también tener un montón de hilos de colores y y antes de hacer un tejido pues hay que diferenciar hay que separar los colores ¿no? hay que acomodar y y eso es una parte ¿no? del trabajo separar acomodar pero ya otra parte es cómo integro eso entonces en el tejido se ve ¿no? cómo de una maraña de hilos puedo hacer un tejido muy con mucha armonía ¿no? entonces esas son unas imágenes ¿no? de cómo son necesarias ambas este movimiento hablaban hablaban de dos tiempos ¿no? el tiempo del cronos que tiene que ver con el tiempo del hombre más masculino del hombre ¿no? de que tiene que ver con la lucha con el tiempo ¿no? más control del tiempo y y lo femenino el kairos que es el tiempo divino que uno que es un tiempo que va más allá de uno que uno no basta con que uno tenga la voluntad de hacerlo que ya rebasa uno eso es el kairos por ejemplo la fruta está lista cuando está lista madura cuando tiene que madurar ¿no? cuando yo quiero que madure el bebé nace cuando debe de nacer ¿no? cuando yo quiero que nazca ¿no? entonces es un tiempo que es un tiempo también de procesos internos que uno puede vivir en terapia por ejemplo pasamos a la siguiente aire propa y bueno la dualidad hablar de la dualidad bueno somos seres duales todo lo que existe es dual todo lo que tiene vida es dual entonces como este sagrado matrimonio entre entre lo femenino y lo masculino otra imagen más de lo que da origen lo que da vida lo que da movimiento y muchas veces estar polarizados unilateralizados de en un polo u otro es lo que puede crear enfermedad ¿no? enfermedad entendiéndolo como falta de movimiento falta de expresión entonces como todo lo que existe es dual y muchas veces en muchas situaciones de vida podemos sentirnos como como contrariados ¿no? en lo que pienso en lo que siento esto o solamente tomando una una cosa en cuenta y como eso es lo que realmente va enfermando y más allá de tener esto o esto otro es cómo hacerle para tomar ambas en cuenta ¿no? es esto y esto también no nada más o esto o esto es como que ir también integrando ¿no? somos seres con luces y sombras entonces de alguna manera lo que si estamos muy acá los de acá se puede ir a la sombra ¿no? nos vamos lateralizando el rechazo va creando eso nos vamos viviendo divididos conflictuados entonces ¿cómo de alguna manera esto de los hemisferios funciona funcionamos de la manera que funcionamos gracias a que está el cuerpo calloso que conectamos hemisferios entonces por ejemplo un ejemplo de bueno de ser polarizado es la neurosis en la neurosis pues básicamente un bueno Jung dice que es todo lo que hacemos para evadir algo ya sea una dificultad un dolor un miedo ¿no? pero como estas características de miedo dificultad toca el polo lo emocional y de alguna manera la neurosis es digamos imagínense un puente ¿no? un puente entre el mundo externo concreto literal un mundo vigilia y este otro mundo interno ¿no? que a lo mejor no es visible y concreto pero es ese mundo invisible que está jugando un papel paralelo a este mundo está en este plano ¿no? que lo vemos todo como muy literal muy causa-efecto entonces de alguna manera los pensamientos como en la neurosis es que realmente uno hace todo para evadir alguna emoción entonces digamos esa puente entre ambos mundos se rompe entonces que tanto uno desde la neurosis está con esa ilusión de que uno controla hace más ¿no? está haciendo más en el deber ser más en la voluntad pero de alguna manera así como hoy ¿no? el niño ha dicho habla mucho de que nosotros los pensamientos controlan las emociones que sí o sea sí afectan claro los pensamientos afectan las emociones pero también cómo tomar en cuenta lo otro cómo también las emociones afectan los pensamientos ¿no? y cómo en una neurosis al estar negando esas emociones o reprimirlas son tan fuertes que entonces realmente ahí es que la emoción organiza el pensamiento en la neurosis para no sentir o sea como me rebasa la emoción es tan fuerte que con mi mente intento no sentir y entonces todos mis pensamientos quiero en torno a evadir esas dificultades esos miedos esas cosas que no quiero ver estamos en la neurosis polarizado en lo externo en el hacer estamos atrapados en nuestras ideas en nuestras identificaciones en el deber ser y como eso es un ejemplo de estar polarizado ¿no? esta falta de movimiento entre ambos planos entre ambas energías se podría decir y bueno otro ejemplo es la psicosis ¿no? como sería lo contrario la neurosis el mundo externo rebasa entonces se quiera este puente y uno cae entonces en pues en este mundo simbólico metafórico y no sale de ahí entonces como realmente aquí son claros ejemplos de que la falta de movimiento en ambas es lo que crea enfermedad desequilibrio falta de armonía entonces antes de arrancar más enfocado hacia lo femenino me pareció importante abordarlo también como es importante si vamos a hablar de lo femenino tomar en cuenta lo masculino y como valorar ambas fuerzas ambas energías nosotros es indispensable para para tener armonía en la vida y ser más complejos pasamos a la siguiente aire por paz ok bueno este encuentro entre el mundo interno y el mundo externo mira un poco lo que ya habíamos tocado con esta idea ¿no? como lo lo externo así como lo externo afecta lo interno una situación externa una pelea con alguien o no necesariamente negativo una buena noticia ¿no? despierta algo en mí también lo interno da forma a lo externo y esto también lo habla la física cuantica como el observador altera de alguna manera lo que ve lo externo entonces pues como al tomar estas ambas energías nosotros de alguna manera nos invita a cómo ser proactivos en 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 qué sucede afuera no nada más me pasan cosas me suceden cosas no, no si se desciende también puede causar un impacto afuera esto es movernos con la vida y bueno los antiguos también como hablaban de que los procesos de la naturaleza hablan de procesos internos ¿no? de los de la SIC lo vamos a ver más adelante con las proyecciones ¿no? pero como también de alguna manera gracias a lo externo a a cómo funciona la naturaleza podemos acceder a secretos de este mundo interno invisible pero sin embargo palpable pasamos a la siguiente Airet ahora hablar tomando todo esto en cuenta o hablar de la vida a nuestro lado femenino bueno cuando estamos en el útero de mamá y bueno nacemos muchas veces pues como que el bebé no más bien el bebé no tiene esa conciencia el ego tiene que ver con el cuerpo como uno va creando cuerpo desde que nace entonces de alguna manera mamá es quien nos ayuda o la función materna es quien nos ayuda a ir metabolizando el mundo en nosotros ¿no? por ejemplo el ser tocados cuando somos chiquitos es muy importante para todo nuestro desarrollo el ser vistos es muy importante también para darnos como un espejo este primer espejo que nos devuelve una imagen en nosotros mismos entonces por ejemplo es importante como a veces la mamá con la mejor intención de hacerlo bien puede estar un poco bastante polarizada en lo masculino ¿no? ¿qué me dice el doctor? ¿cómo lo debo hacer? entonces en ese afán de hacerlo bien toma como referente lo externo lo masculino lo que me dice el doctor mis amigas el libro y realmente eso puede generar una desconexión con el bebé y eso va a dificultar que el bebé vaya haciendo una imagen de sí mismo un ego por ejemplo si el bebé está llorando puede estar llorando por muchas cosas porque tiene frío porque se hizo el baño porque tiene hambre porque está incómodo entonces una mamá con el afán y la mejor intención de hacerlo bien 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 le va a causar le puede causar ansiedad este llanto al bebé o al bebé entonces va a querer como tranquilizar pero se puede no va a entender o comprender qué necesidad busca el su bebé esto tiene que ver con los complejos primarios materno negativo y positivo como es un tema extenso lo vamos a revisar en algunas clases en el leosis en algunos webinars que ya arrancaron pero de alguna manera como mamá un complejo materno positivo tiene que ver con con disfrutar que nuestras necesidades estén satisfechas sé si que fuimos deseados esta relación con el cuerpo es como de alguna manera este complejo empieza aquí como a gestarse ¿no? si el bebé está llorando por lo que sea y la mamá en ese afán de de calmarlo le da leche 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 puede causar una desconexión del bebé con su cuerpo como que la mamá si el bebé está llorando por frío y la mamá lo tapa se va conectando y dice ah que curioso cuando tiene frío hace este sonido hace estos gestos cuando tiene hambre hace esto otro cómo es diferente cuando llora o cuando sonríe por esto entonces eso es una mamá que se conecta más allá de querer hacerlo bien se conecta no importa realmente que llore o no su bebé sino qué me está pidiendo el bebé qué necesidad está queriendo cubrir qué necesita entonces de alguna manera la mamá si atiende las necesidades de este bebé le va dando al bebé esta experiencia de cuerpo por ejemplo llora por frío lo tapa llora por hambre le da de comer entonces de esta manera se le va haciendo al bebé a la bebé una imagen una una experiencia de cuerpo se va formando su ego y como de alguna manera una mamá que a lo mejor con la mejor intención pero solo le da de comer y comer uno puede crecer creyendo que todas las necesidades o problemas o dificultades de la vida se resuelven comiendo entonces como que ahí hay un primer referente importante retomando esto de la vida al lado porque es una huella es un referente de cómo se organiza la persona de este bebito o bebita ante la vida también hablar de algo importante es de bueno a diferencia de otros mamíferos el ser humano es el único que necesita de un otro para sobrevivir sí entonces pues el ego digamos en esa fase ¿no? de estar creciendo o sea de ser niños ¿no? de pequeños digamos de alguna manera quiere asegurar esa supervivencia sobrevivencia como no soy expulsado del clan ¿no? ¿cómo sobrevivo? ¿no? entonces empieza a desarrollar una sensibilidad un radar en torno a ¿qué quiere mi mamá de mí? ¿qué espera mi papá de mí? ¿no? por ejemplo una mamá que pues no está viendo al bebé o a esa bebé no está viendo sus necesidades y por el afán de que ella necesita sentirse buena madre le da de comer para que se calle el bebé y se tranquilice y ella se sienta buena madre ¿no? entonces son cosas muy sutiles en donde no es el bebé la bebita visto vista entonces de alguna manera sin querer esa huella se queda esa herida de no ser visto y cómo yo me tengo que estar adaptando al entorno ¿no? al deber ser ¿no? al espíritu de la época a lo que quiere mi mamá entonces uno va creciendo sobreviviendo pero realmente a lo mejor ya superaste ese momento ya puedes sobrevivir por ti mismo sin embargo como estas cosas son de alguna manera inconscientes uno va creciendo con esa configuración digamos va funcionando así entonces va con este registro o con con este con esta forma de ser de ir detectando qué necesita el otro para dárselo ¿no? esta sensibilidad que ¿cómo satisfago a mi mamá a mi papá para que sienta a mi papá a la escuela a los maestros a la sociedad al trabajo y como esto la sombra de esto es que se va generando un desierto interno la verdad de que uno ya no conecta con sus emociones con con sus necesidades ¿no? mismo que nada entonces o se va generando miedo a ciertas emociones entonces de alguna manera así como nosotros eh hacemos mucho o por los demás ¿no? esta sensibilidad de que quiere el otro y se lo da también de alguna manera después nosotros estamos esperando que el otro así como yo me sacrifique para darte y entonces ahora espero que tú hagas lo mismo por mí entonces como al final eso genera mucha sombra y también de alguna manera no la persona no jamás logra saber qué quiere o qué necesita bueno entonces la importancia ¿no? otra vez de cómo crear este puente ¿no? cómo volverlo a construir vamos a la siguiente por 5D bueno ¿cómo cómo contactar de nuevo con lo interno? bueno como ya vimos tiene mucho que ver con con esto del complejo materno con reconocer las necesidades con el automaternaje y esto se ve mucho eh esta conexión esta este puente entre mundo interno mundo interno femenino masculino entre esta actualidad son los sueños ¿sí? como los sueños son espejos metafóricos de nuestro mundo despierto eh todo este mundo simbólico ¿no? que conecta algo conocido algo del mundo conocido un elemento por eso son elementos del mundo exterior conocidos pero en el sueño estos elementos no están hablando literalmente a lo que es esa cosa sino que están hablando de algo desconocido y como a través de esa descripción metafórica se va revelando ese sentido interno que tiene entonces como de alguna manera conectar con lo interno eh ayuda el trabajo con los sueños también el trabajo con el arte ¿no? salir ¿no? también de de los pensamientos de lo racional de confiar no lo más de nuestra mente y en por ejemplo en la antigüedad había iniciaciones femeninas yo no sé cómo lo haya vivido cada una cuando les llegó la menstruación por primera vez pero antes esto era distinto ¿no? eh como este cambio en el cuerpo este cambio físico este cambio palpable tiene implicaciones también que hay movimientos internos ¿no? entonces era como una especie de cambio marcar un cambio de un antes y un después ¿no? o sea un antes de que se baje y un después entonces estas iniciaciones femeninas eh en la antigüedad tenía que ver con que a una mujer le bajaba y y entonces hacían como una especie de de ritual ¿no? en donde la mujer eh se iba lejos ¿sí? para aprender a estar sola esto es importante aprender a estar sola eh para conectar también con el interno con estar conectada con ellas con nuestras necesidades aprender a estar sola y en este digamos travesía en que ella estaba sola llegaba de vez a veces por momentos la abuela del de de ese clan para enseñarle secretos o no secretos más bien le enseñaba cómo conectarse ¿no? con sus fluidos menstruales eh cómo conectar el cuidado del cuerpo entonces de alguna u otra manera esto implicaba una iniciación también sí o sea que algo pasaba a nivel o sea no nada más era pues me baja y algo cambia externamente ¿no? sino también algo internamente cambia y cómo eh movernos con estos cambios o sea un cambio externo también habla de un cambio interno y tiene que ver también esto con conectar a la mujer con su propio ritmo cada ritmo es distinto hoy en día puede haber mapas ¿no? de de ciertos ritmos y uno puede agarrarse de ahí como para ver qué onda con uno mismo o una misma pero sin embargo conocer el propio ritmo nos conecta con lo interno muchas veces estamos como adaptándonos constantemente al ritmo externo ¿no? a esto entonces uno se estresa se desconecta de sí mismo para cumplir los ritmos externos entonces también ¿cómo es tu ritmo? cada ritmo es distinto ¿cómo es el tuyo? tiene que ver con con este autoconocimiento y de alguna manera esto este trabajo de autoconocimiento ¿no? el cuerpo el cuerpo es nuestra casa ¿y cómo crear una casa lo suficientemente fuerte sana sólida para que contenga esta energía este contenedor esta energía femenina que contenga nuestra totalidad ¿no? que pueda contener nuestras emociones nuestros pensamientos nuestra religión o sea ¿cómo hacer casa? ¿cómo sostenernos a nosotras mismas y autohabitarnos a nosotras mismas para navegar en la vida? pasamos a la otra ahí de profa sí ahora esto de femenino masculino bueno pues ya vimos que no tiene que ver con el género sino que todos todas todos tenemos esta energía en esta energía dual en los otros misma y tiene mucho que ver con ser sensible qué requiere el momento de mí así como uno también muchas veces está muy en la postura de qué quiero yo de la vida qué espero yo de la vida qué quiero del otro qué espero del otro qué deseo para mí para mí para mí para mí también aprender a estar abierto pero no polarizarnos pero estar abierto a qué requiere el otro de mí qué requiere la vida de mí y qué requiere el momento de mí porque a veces no es tanto lo que pasa o sea esto que hablamos de que lo interno afecta a lo externo como lo interno movernos desde una conciencia también desde dónde hablo desde dónde digo desde dónde escucho afecta afuera afecta la relación con el otro por ejemplo uno está escuchando o hablando escuchando escuchando a alguien para para defenderte en una discusión por ejemplo o desde dónde estoy escuchando desde argumentarle desde descalificarlo desde tomarlo en cuenta desde defenderme después desde dónde estoy escuchándolo ¿no? y realmente quiere requiere el momento de mí a lo mejor el momento requiere de mí que escuche y no tanto poner mi necesidad o sea a lo mejor esto sería una especie sí sería sacrificar al ego pero realmente cómo ir recolectando tesoros ¿no? de la vida aprendizajes o sea entrar en una dinámica distinta con el otro con la vida entonces esta sensibilidad de qué requiere el momento ¿no? por ejemplo uno puede algún ejemplo en una relación ¿no? de pareja pues desde lo masculino uno puede defender mucho su postura ¿no? y defender mucho su postura y a lo mejor defendiéndola gana tiene razón pero pierde la relación y a lo mejor desde una postura femenina no me importa quién tiene razón no me importa tomar lo tuyo en cuenta ¿no? y a lo mejor se llega a un acuerdo algo distinto o uno puede usar el teléfono para desconectarse ¿no? en una plástica en una lo que sea o para conectarse con alguien hablar con alguien que vive en otro lado ¿no? entonces más que las cosas sencillas que sean hacer yoga femenina no, no desde dónde haces yoga desde querer lograr ciertas posturas cierto dominio corporal masculino o desde conectarme conmigo o sea que esas posturas que me detonan que me despiertan femenina entonces es más bien una postura y una conciencia de esta dualidad y cómo tomarlas ambas en cuenta nos permite movernos por la vida de una manera donde nos pone en una postura de tomar más en cuenta más cosas que lo que siempre y cómo se expande conciencia porque va tomando abriendo caminos y bueno como todas estas cosas que van tomando van bueno de alguna manera contribuyendo a este proceso de individuación vamos a la otra Jaire bueno hablé un poco del poder interno es es que no es no es no es nada más quedarnos en en un polo u otro como he estado hablando sino también cómo salir del deber ser no cuestionarnos cómo cómo sería eso de salir del deber ser este poder interno tiene que ver con desarrollar a este poder personal no que nos lo da esto de conocer nuestro propio ritmo no y poder personal sobre uno mismo no sobre los demás no entonces todo ese poder personal se lo da el autoconocimiento esta conciencia de que somos iguales de donde me muevo como yo también puedo afectar afuera así como lo lo también afecta a mí los demás partícipes en la vida más proactivos no tanto víctimas de situaciones o o simplemente que la vida pase y pasan cosas ¿no? de alguna manera nos involucra más bueno y cómo todas estas cosas van ampliando el filtro del yo de la consciencia ahora digo me llama la atención algunas posturas de que hablan de cómo de que se vea el ego como el enemigo como el ego el ego y pues si realmente lo pensamos lo que nos da la experiencia humana es el ego es un cuerpo es esta cosa de yo soy yo tú ¿no? y como más allá de pelearnos con el ego o negar lo que quiere el ego es cómo cómo trabajar con la transformación constante de ese ego de ese yo entonces trabajamos con la transformación constante del yo de nuestra personalidad o sea el yo ese ego es un vehículo entonces hay que trabajar con con ese vehículo con cómo voy en la vida ¿no? con qué lentes voy en la vida cómo voy en la vida cómo camina la vida desde dónde escucho veo ¿no? eso es trabajar con y eso cambia totalmente la vivencia y bueno siguiendo esta línea somos nuestra propia medicina eso da también esto del poder interno tiene que ver con también que nosotros tenemos la capacidad de sanarnos de involucrarnos en lo que nos pasa y no cederle el poder nada más a un otro una autoridad externa que el gobierno cambie que el doctor me diga o sea cómo yo también puedo ser proactivo y generar un cambio una transformación entonces el alma se expresa a través de nuestra personalidad no es una manera de cómo cosas patrones ideas actitudes que nos funcionan en determinada etapa de vida son esperadas por la vida por ejemplo pues el niño cuando pasa la adolescencia o la mujer que pasa la adolescencia y empieza en este proceso de rechazar los padres y empieza a proyectar esas cualidades masculinas y femeninas de los padres en otros y realizan estrellas de rock yo que sé pero de alguna manera en ese momento sí es esperado como que este movimiento de que en la adolescencia uno se va diferenciando de mamá y papá para encontrar su verdadero yo y cómo eso lo lleva de alguna manera es como por pasos ¿no? después digamos lo siguiente sería cómo despertar yo esas cualidades maternas y paternas de mí cómo yo cuidar de mí cómo yo proveerme a mí y no esperar que el otro lo haga entonces digamos si alguno pues en la adolescencia es esperado que uno proyecte esto en otras personas que no están en los padres pero si uno llega a la adultez y sigue proyectando esto pues pues la gente tampoco ya te lo va a dar porque ya estás en una edad que el alma la vida misma te dice no no van o sea a ver replanteate ¿no? reestructúrate toma otras cosas en cuenta y esto le puede sumar mucho trabajo con los sueños como los sueños constantemente nos están brindando recursos que hace falta involucrar en nuestra vida presente para hacer frente a la vida e ir sumando e irnos transformando es este movimiento del que les hablo constante o sea si no hay movimiento no hay vida hay una muerte ahí entonces como está este cambio de piel ¿no? también la serpiente podría sumarle es lo que lo que requiere también el alma en uno esta transformación constante renovación constante entonces de alguna manera cuando la personalidad el yo ha estado muy identificado con ideas con patrones con conductas con emociones con roles como que caduca le caduca al alma ya pues ya no para más ya por eso vienen las crisis ¿no? el síntoma las enfermedades ¿no? como más allá de que habla Jung que no estamos aquí para sanar nuestras enfermedades sino para que nuestras enfermedades lo sanen es una mirada también ¿no? en vez de ¿cómo curo esta enfermedad? ¿cómo curo este síntoma? a ver el síntoma ¿qué me está diciendo? ¿qué me hace falta modificar en mi vida? porque de alguna manera ya se ha estancado todo entonces ¿cómo el síntoma me está invitando a generar movimiento a través de cambiar algo? eso ¿no? esta renovación constante pasamos a la siguiente por favor bueno a todos los espejos ¿no? como ya hablamos que mamá de alguna manera es un primer un espejo pero ¿cómo también la vida es un espejo el sueño es un espejo como uno es el reflejo del otro ¿no? esto también pues todo como está la tierra ¿no? muy muy lastimada es un reflejo de también como hemos evaluado lo femenino en nosotros mismos entonces también la invitación hablando retomando este esquema ¿no? de cómo lo femenino tiene que ver con el aquí el ahora ¿no? desarrollar esta conciencia ecológica de qué hay más allá de mí en este momento y eso nos invita a tomar al otro en cuenta ¿no? ya sea y a tener más cuidado del entorno y cómo cuido a mi entorno ¿sí? o sea cómo comenzar con cuidar de mí y también de los que me rodean de lo que me rodea o cómo cuidar cómo tomar conciencia más allá de mí este principio materno ¿no? lo que ya mencionamos de cómo activarlo en nosotros cómo cuidarme cómo crear cuerpo para sostenerme ante la vida y bueno otro espejo ¿no? de lo que hablamos de las proyecciones gracias a que lo vemos afuera podemos reconocer dinámicas internas o por ejemplo luego algunas psicologías ven feo las proyecciones como que tiene un tinte negativo pero realmente si nos vamos a pensar si no hubiera proyecciones no habría relación porque realmente lo que nos conecta con el otro es esto por ejemplo admirar a alguien tiene que ver con despertar en nosotros esas cualidades si las reconocemos en el otro esa admiración también lo vemos porque lo tenemos y cómo de alguna manera puede ser una inspiración para despertar esos aspectos de las sombras ¿no? esto que hablamos de cuando uno crece por adaptarse al entorno al deber ser va dejando a un lado aspectos de uno mismo como dones pueden ser dones no lo de las sombras o sea que se vaya a las sombras no tiene o sea claro que hay represiones ahí pero no tiene que ver con todo que sea negativo o o o que no construya o que no lo sume sino uno puede tener en la sombra dones cualidades bastante constructivas y cómo también la predicción nos invita a despertarlo en nosotros o también si hay algo que nos está revisando mucho el otro nos invita cómo nosotros de alguna manera lo hacemos de diferente forma jamás vamos a hacerlo igual que el otro exactamente pero estamos totalmente espejeando y siendo espejeados entonces entramos en relación creamos este puente en lo que les decía del mundo interno y del mundo externo entre ambos mundos a través de sueños como ya vimos bueno se puede ampliar más el tema de los sueños porque valía la pena tocarlo después pero también en las proyecciones como algo externo me está alertando a algo interno que anda ahí el cuerpo también ¿no? como cuando no tomamos en cuenta una emoción el cuerpo la somatiza como que el cuerpo también es un portal también entre el mundo interno y el mundo externo las emociones como algo externo me detona algo y más allá de identificarme con la emoción que siento enojo tristeza a ver la emoción me está invitando me está alertando que algo interno importa ¿no? por ejemplo a ver esto de cuando nuestro o la frase ¿no? que dice la razón el corazón actúa por razones que la razón desconoce yo me lo imagino que tiene que ver con que esta razón mental externa masculina cada aspecto lógica tiene que ver este tipo de 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 razón con algo en torno algo externo al deber ser al espíritu de la época la adaptación y la emoción es una especie de razón interna ¿no? la emoción viene al alertarnos de que algo interno que va más allá del deber ser del espíritu de la época va más allá de la razón lógica ¿no? entonces como a lo mejor también vale la pena no pelear y no solamente para taparlo de acá sino como en armonía puedo descubrir cosas nuevas o tomar cosas nuevas en cuenta para sumarle a mi vida y me transformando no pelearme entonces esto de alguna manera eh lo masculino ¿no? puede puede reflexionar y o sea darme cuenta de cosas qué hago con lo que me pasa en la vida o sea no basta con reflexionar o darnos cuenta de algo sino ¿qué hago con esto? esto la acción también es lo que me me ayuda o me me mueve comienza esta transformación más allá de nada más darme cuenta y quedarme en idea o sea cómo bajarlo la experiencia a lo vivencial para para estarme moviendo pasamos a la siguiente por Friday bueno y como que cerramos un poquito todas estas ideas esto de sanar desde adentro lo imagino cuando subamos ¿no? el sanar el depurar desde adentro es lo que va sanando desde adentro no esperar que bueno yo sé que a veces es necesario pero también como antes de ir al doctor y que nos diga el doctor cómo empezar a conectar desde nuestro cuerpo conocernos comenzar a despertar el referente interno la autoridad interna de alguna manera regresamos ese poder personal para para movernos en la vida y no estar tan agarrados de lo externo tan dependientes de una opinión de un otro de una autoridad externa de un gobierno ¿no? como como uno tomar las dos en cuenta ¿no? esto ya que hablamos como el cuerpo también nos condiza con el alma a través de los síntomas una frase de Teresa de Avila dice haz el vino en tu cuerpo para que tu alma desea habitar en él es como el cuidado del cuerpo de más allá de algo estético o cuidarlo desde el deber ser ¿cómo sería cuidarlo para realmente evitar y que sea una casita cálida? bueno y también valorar las proyecciones ¿sí? de alguna manera claro es más fácil ver lo lo que le gusta al ego lo lindo pero también valorar esto de la dualidad ¿no? valorar también lo que podríamos considerar feo nos lleva a ¿a qué? ¿sí? no nomás quedarnos con ah es que esa persona o pasó esto feo ajeno a mí no, no ¿cómo lo que pasa externo es que despierta en ti? esto de conocer nuestra energía tiene que ver con esto de las infecciones femeninas que les platicaba hace rato por ejemplo hoy en día hay unos especies de mapas de las energías de la mujer entonces ¿cómo habla de que en la fase menstrual estamos con con como si con menos energía hay alteraciones en los neurotransmisores como la la energía se mueve o sea se va también como que se va hacia adentro hay menos concentración ¿no? menos menos racional entonces pues hay mapas pero no significa que que tengas que basarte en ese puedes usar ese mapa de referencia como para empezar a mapearte a ti misma ¿sí? como sería mapearte a ti misma comenzar a ver desde cosas muy simples ¿no? como que ¿qué me cae bien? ¿no? de comer ¿qué me cae mal? ¿no? porque a lo mejor a uno le cae bien comer mantana y resulta que el otro es intolerante entonces eso se abre a todos los planos entonces ¿qué realmente me cae bien? ¿cómo me conozco? y no esperar a que el otro me diga que me cae bien que me cae mal ¿no? a eso me refería con ir recuperando el poder personal también esto de preguntarnos ¿cómo soy cómplice en lo que me sucede en la vida? ¿sí? como muchas veces podemos polarizarnos desde un rol o un papel pero ¿cómo sería a lo mejor sumar a la experiencia mirar la experiencia o la vivencia desde otras personas ¿no? por ejemplo si me peleé con alguien ¿cómo sería cómo me imagino sería tomar la postura del otro o la opinión del otro escuchar al otro más allá de solo imponer lo mío ¿sí? esta 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 femenina tiene que ver con entrar en relación con el otro con lo que me pasa con la vida y cómo estar polarizados creo en puntos ciegos estoy muy por estar muy aquí no tomo en cuenta esto entonces la invitación es cómo desarrollar el poder estar en varios estados en varios lugares en cosas ¿cómo está mi cuerpo? ¿cómo está el cuerpo del otro? ¿cómo escucho al otro? ¿cómo estoy yo ante lo que dice el otro? ¿en esto que estamos discutiendo? ¿qué es mío? ¿qué es del otro? ¿qué es de los dos? ¿esto me desconecta o me conecta me construye o me destruye entonces de alguna manera estas tareas podrían sacarnos muchas veces de ideas nada más de ideas de juicios de preconceptos de estar reciclando y abrirnos a una experiencia y y nos agarramos diferentes puntos de apoyo y nos movimos a la vida diferentes y nos transformando y finalmente ¿cómo sanarles de dar a mamá ¿no? esto de del automaternaje que hablaba en un inicio cuando de darnos a nosotras mismas provernos a nosotras mismas pero ¿cómo sería también comenzar a hacer lo que yo quise tener que no quise es algo muy fuerte como más allá de mamá ¿no? o papá o sea ¿cómo? porque por lo general cuando uno no obtiene algo que quiso sí ¿cómo comenzó yo también a dar en vez de enfocarme nada más recibí ¿sí? y de alguna manera como para dar hay que despertar eso nosotras mismas y bueno eso ya sería todo podemos salir de la diapositiva gracias gracias bueno excelente Fer muchas gracias por la ponencia no sé si alguien tiene preguntas si hay algún comentario ya terminando la jornada fue un montón ¿no? Ainarda está levantando la mano nuevamente muchas gracias estoy muy agradecida por la ponencia muy muy rica y justamente relacionando con lo que estaba comentando temprano la doctora María con H hablaba sobre la relación con la luna ¿no? las ocho lunas y con la regla con los procesos que uno pasa en relación con lo que está diciendo en la en la parte de la iniciación femenina viene a ser como que el despertar del conocimiento que hay dentro del cuerpo de la sexualidad del erotismo la pregunta sería ya nosotros hablando de mí ¿no? ya pasé la fecha de los 12 años 13 años en la cual me tenía que iniciar en este en este ámbito utilizando la imaginación activa propuesto por el doctor Carl Jung ¿cómo podría yo retroceder en el tiempo e iniciarme a pesar que ya ya tengo bastante tiempo llevando la regla ¿no? por decirlo así bueno espero haber sido explícita y nuevamente muchas gracias sí sí es posible despertar ¿no? en una de estas cualidades con el cuerpo por ejemplo y pues poder también de alguna manera hablar ¿no? así como la luna misma tiene su propia su propio ritmo porque hay muchas mujeres ¿no? que me hace recordar que hablan sobre cómo me sincronizo con la luna y la luna entonces si por algo se enferman de gripe y se altera su ritmo se frustran como no no como la luna nos invita a nosotros a seguir nuestro propio nuestro propio ritmo ¿no? entonces se me ocurre no sé poder hablar con contigo con tus ritmos con tu cuerpo hacer dibujos y también podrías ir mapeando ¿no? cómo cómo es esto ¿no? cómo en la fase policular es distinta que en la fase lucea en la fase de regulación cómo es tu energía ¿no? e irlo mapeando o sea de alguna manera siempre está ahí la oportunidad de y de sacarle potencial bueno creo que no hay más preguntas ¿no? no sé si ir sumando un poquito de cómo lo hemos vivido va sumando ¿no? digo siempre cada una puede sumar algo distinto y ayudar cada una a ir sumándole sí gracias a gracias a todas las que participaron gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahora escuchando gracias por las preguntas porque las preguntas siempre también enriquecen un montón no abren otros abren otros espacios así que bueno gracias a todas y mañana vamos a seguir nos espera otra jornada larga también tenemos bueno un montón de ponencias re lindas va a estar Malca Malca González abriendo de España después la tenemos a Mireia Rosir bueno hay un montón de ponencias muy lindas mañana así que también las invitamos a que se sumen y bueno gracias gracias Nati Bellos y a todo el equipo técnico gracias gracias a todas gracias Fer por ser la frutillita de este día gracias a Nati a Ide y bueno más allá de algunos problemas técnicos salió todo muy bonito nos estamos viendo mañana de nuevo a la misma hora y por el mismo canal bueno chao bueno en este plato gracias gracias